En estos días desafortunadamente hay muchas preocupaciones girando nuestras cabezas y después de los temas de salud, probablemente el perder nuestro empleo es lo que nos está quitando el sueño a muchos. Según cifras del gobierno de México, se perdieron ya más de 300 mil empleos tan solo en marzo, principalmente en regiones que viven del turismo pero también en las zonas metropolitanas, en actividades que dependen del flujo de personas como restaurantes y comercios en general. Desafortunadamente lo que nos espera en los siguientes meses no se ve nada alentador y se llega a hablar de millones de empleos perdidos no solo por las medidas de distanciamiento físico sino porque también se pronostica una desaceleración global de magnitudes que muchos de nosotros no hemos experimentado antes. Por ello hoy quisimos hablar de un apoyo con el que ustedes pueden contar en caso de que se queden sin fuente de empleo. Se trata de los retiros por desempleo que pueden obtener de su Afore un pequeño salvavidas que pudiera hacer la diferencia para ti y tu familia en tiempos de crisis. Antes de empezar les recuerdo suscribirse a nuestro canal en donde cada semana tratamos de compartirles tips para que tomen las mejores decisiones sobre su dinero traduciendo en lenguaje sencillo y objetivo las letras chiquitas de todos los productos financieros. Así es que hagan clic a suscribir ahora y activen las notificaciones que este tipo de información se ha vuelto todavía más relevante para transitar por esta crisis económica. Ahora sí entremos en materia. Primero que nada el retiro parcial de tu Afore es un derecho que tienes como trabajador al momento de cotizar en el IMSS y cuya finalidad es poner a tu disposición una parte de los recursos que tienes ahorrados para tu retiro con el fin de poder solventar tus gastos cuando por desgracia pierdes tu trabajo. Para poder solicitar este apoyo debes tener al menos 46 días sin empleo y no haber solicitado estos recursos en los últimos 5 años. El monto que puedes recibir depende principalmente del tiempo que llevas cotizando en el IMSS. Para ello las Afores han definido dos modalidades. La modalidad A aplica para los trabajadores que tengan al menos 3 años con su cuenta individual de retiro y 2 años cotizando ante el IMSS. En este caso la Afore te entregará en una sola exhibición el equivalente a 30 días del último salario base de cotización del empleado con un límite de 10 veces la unidad de medida y actualización conocida como UMA. Esa es una referencia económica en pesos que cambia con el paso del tiempo. Así es que tomando como base estos criterios el monto a recibir está topado a 26.064 utilizando el tipo de cambio de la UMA el día de hoy. La modalidad B está reservada para trabajadores con más de 5 años registrados en el IMSS. En este caso la Afore te entrega hasta en 6 mensualidades la cantidad que resulte menor entre el equivalente a 90 días del salario base de cotización esto correspondiente a las últimas 250 semanas o el 11.5% del saldo de tu subcuenta de retiro, sesantía, edad avanzada y vejez también conocida como RCB. Bajo esta modalidad si lo deseas puedes pedir que el primer pago corresponda a los 30 días de tu último salario base de cotización y recibir el monto restante en 5 pagos subsecuentes. Cabe mencionar que si durante este tiempo vuelves a emplearte la ayuda se suspenderá automáticamente y que si eres elegible para la modalidad B también puedes optar por recibir sólo el monto de la modalidad A. Pero ¿cuáles son las consecuencias de solicitar un retiro parcial por desempleo? Es importante entender que el dinero que obtendrás se está descontando de tu ahorro para el retiro y que a su vez perderás semanas de cotización ante el IMSS que tendrás que recuperar para alcanzar las 1250 semanas que requieres para poder retirarte. Para ello es recomendable que en cuanto recuperes tu trabajo pagues la cantidad que te otorguen a través de aportaciones voluntarias adicionales para que tu fecha de retiro no se afecte. ¿Pero realmente te conviene solicitar un retiro parcial de tu Afore? Definitivamente este tipo de apoyos deben utilizarse en casos de emergencia y cuando tus ahorros no son suficientes para hacer frente a una situación prolongada de desempleo. Muchas personas no saben que existe la posibilidad de obtener este dinero y pudiera ser una diferencia importante para transitar por un momento difícil. Si tú estás en esta situación no lo dudes y solicita este apoyo que ya más adelante estarás en posibilidades de reponerlo y pensar en tu retiro. ¿Cómo puedes tramitar un retiro parcial por desempleo? Como mencionamos desafortunadamente para iniciar el trámite debes tener al menos 46 días desde que se dio tu baja como empleado. Si ya han transcurrido acerca a tu Afore y solicítalo. Algunas de ellas permiten iniciar el trámite en línea o a través del app Afore móvil pero requieren que tengas un expediente digital biométrico actualizado. Este expediente garantiza que nadie más que tú realice trámites que involucran tu cuenta de retiro incluyendo cambios de Afore y retiros como el que estamos tratando hoy. Si tú acabas de perder tu empleo y aún no cumples los 46 días una buena idea sería ir integrando tu expediente digital con tu Afore para acelerar el trámite. Para facilitar esta tarea hemos realizado un artículo en nuestro blog cuya liga está apareciendo aquí arriba y que incluimos en la descripción de este video para que consultes los trámites que tienes que realizar por cada una de las Afores que operan en México. Ahora, ¿en cuánto tiempo recibes tu dinero? Según la información que provee en las Afores una vez que el trámite completo con todos los requisitos validados se envía podrás contar con el dinero en 5 días hábiles. Pues bueno, hemos llegado al final de este video. Esperamos que esta información te haya sido de utilidad y que si conoces a alguien que está pasando por esta difícil situación se lo compartas. Pues si bien el dinero no es mucho podría ser la diferencia para hacerle frente a lo esencial en esta crisis. Si ustedes han solicitado este apoyo les pedimos nos dejen también sus comentarios y consejos para que otros puedan beneficiarse de su experiencia. Nuevamente quisiera decirles que no están solos y que en Cardmatch estamos respetando el distanciamiento físico pero siempre estamos cerca de ustedes a través de este canal. No olviden dejarnos también sus sugerencias sobre temas que quieren que tratemos. Les mando un abrazo fuerte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!